Mira, mira, esto es escalera hacia el infierno, mira, es aquí, en esta zona de aquí, vamos a fijarnos, Dios mío, es que esto es alucinante, vamos a ponerlo en el modo nube, no hay nada, le damos, bueno está en el infra, ahora lo visible, no hay nada, pero como es energía, lo único que pasa es que no la vemos porque no tiene la suficiente energía porque la han arrastrado a la otra, la han destrozado, por eso la diferencia de potencia no nos deja verla, entonces se ve en este modo, en el modo de radar, vamos a permitirlo, hombre, mira, vamos a darle a play, mira, veis, ahí se mantiene, eso no es un fallo del radar, no es un fallo de la imagen del radar, por supuesto, vemos esos mismos bordes de sierra aquí, en esta parte de aquí, aquí, se ven distintos, no, pero se ven, aquí es más claro porque no hay tierra, no hay interferencia ninguna, que cree orgón negativo, que es el bueno, me entendéis, orgón negativo, me refiero a iones negativos, entonces, esto es el mar, está la energía, a ver, esto que era decibelio, vale, los decibelios, 35 decibelios, coño, 35 decibelios, está más o menos esta parte de aquí, a esta parte de aquí, esto, 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 lo podemos marcar, 35 decibelios, coño, increíble, venga, vamos a acercarnos, mira, vamos a ver, veis, como no es un fallo, porque es que se mueve, es como serpenteante, serpenteante, que soy de Sevilla, cojones, mira, mira, va bailando, bailando, ay, Dios mío, mira, hostia, este, este no me había fijado yo bien, ¿qué? Dios mío, no me había fijado yo en realidad, guay, han aumentado, han aumentado, espérate, pues no, no lo había visto yo tan gordo, otro detalle, es que tampoco sé si quiero, si puedo decirlo, me entendéis, porque si digo algo, actúan y no, no es plan, pero bueno, bueno, esto ha perdido potencia, ya he dicho el porqué, otra vez, eh, esto, es lo que tienen aquí, arrastrado posiblemente de aquí, de, de la gente de aquí, arrastrado para afuera, luego, aquí me tienen a mí, dando metralla, eh, tengo, el club va a estar apuntando para allá, jejeje, que, no, a ver, a seis horas, eso tenía, no estaba, sí, 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 estaba, sí, estaba, sí, sí, estaba, mentira, me callo, vale, me callo, vale, eso es lo que expulsan de aquí, de, de los combates de aquí, lo expulsan para afuera, ahora, otro detalle, veis esto, que es lo que siempre digo yo que me extraen, es cuando mi club va a estar mirando para allá, pero luego, lo puse mirando para allá, y entonces, desaparece esto, porque es lo mismo que he explicado aquí, en el cuadrado este, que ahora no se ve, ahí, eh, mira, vamos a ver cómo se crea, mira, ojo, 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 eso es un radar que hay aquí, a bueno, claro, el de aquí, el de Barcelona, el que, el que recordáis, que dispara para acá, y tira la energía para acá, ese, ese radar, ese es el borde, el límite, entonces, pues, por eso tenemos esos bordes de sierra ahí, mira mira veis veis como pulsa para afuera mira veis veis claro claro en el radar pero es que aquí hay uno y aquí se ve otro borde bueno claro será escucho un porrazo digo serán pulso pulsos pulsos para afuera desde el radar ese para afuera para afuera para afuera para afuera mira mira qué locura en qué locura mira aquí mira aquí como disparan para allá como es eso intermitente colega eso tío como hacen lo ponen intermitente y que claro en este modo no se ve venga vamos a permitirlo con él venga vamos a pasarlo para acá vamos venga vamos a aplicar esto como ya apunte para allá pues entonces deja dejó de salir dejaron de pulsa la energía para acá la que abarcan los clubes la que crea la dejaron de pulsa para acá venga le vamos a dar al play y va a desaparecer eso digo yo veis coño si no falla si no falla si no falla si no falla tío no falla coño que me acuerdo por aquí más o menos y aumentaron pegaron a pegaron un disparo sin a todo cuando apunté para allá mira siguen siguen dando pero fijarse ahora lo que hace chichi chichi veis imaginarse en un estadio de fútbol cuando hacen la ola la gente pues imagínate una ola para allá y otra ola para acá comprende mira mira chichi chichi entendéis desde el radar ese que sea miró hacen chichi chichi hacen como una especie de escaneo venga vamos a dejarla ahí que no quiero moverme más por aquí otro mira mira que es que es horroroso es que españa españa nos van a matar frecuencia a veces aquí se ven unas cosas raras siempre esto a veces en otras partes se ven esas rayas no a ver en américa se ven algunas veces pero no no sé que ahora no se ven ni siquiera esto es arrastrado mira esto estos rayos vale hay nubes digo que cuando hacen ataques escalares el símbolo que por lo que te puedes dar cuenta en estos radares es porque se ven rayos no se ven otra cosita y ya lo dejáis aunque éste no lo subiría no lo subiría a youtube o si bueno puede ser aquí esta parte creo que me preguntaron por esta zona de aquí he grabado un montón de vídeos en todo esto lo que hacen aquí algo me explicaron algo de que había un polo y no sé qué que si un polo de se imantaba una cosa si no no me acuerdo venga vamos a darle un momento al play porque es que los otros los grabó y nunca los subo vaya a ver lo que hacen ahí no tienen la velocidad de siempre pero veis como continúa continúa que es lo que tiran para acá siempre hay muchísimo movimiento desde aquí hasta aquí es como si fuese un paso por donde pasan toda la energía veis veis como si fuese un paso que hacen ahí y a esto de aquí lo que manejan de aquí que aquí hay una isla que creo que hay una base militar o algo así y tiene todo este interferido yo digo que será eso es que claro el castillo de no mira 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 claro así en el ser raro me cago en mi puta cara así en el ser raro ahí nunca me ha dado por mirar bien el modo este mira mira dios mío mira Dios mío El paso que meten ahí, colega Mira Ahí lo tenemos Y siempre digo yo, ¿cómo lo hace? Pues ahí está Esto es épico, es épico Para YouTube va, para YouTube, por supuesto Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ojo, ojo, que susto Cómo han aumentado eso ahí Mira, mira Ahora, mira Como le giran el botón Mira Es aquí, aquí Lo ponemos en este, es a partir de aquí Hasta aquí más o menos Lo ponemos en este modo, vamos a verlo en las nubes Vepa Lo vemos en las normales Ahí No se distingue No, no se distingue ¿Lo veis? No se distingue nada desde el modo nube A ver, desde el infra No se distingue nada Aquí algo más grueso Pero ahora mirad dónde están los radares Coño, que había marcado eso sin querer Aumentan Ahí ¿Veis? Dios mío Dios mío Explosión De De microondas Dios mío Bueno Mira, siempre marco Que no me marque Y ahí sale siempre Aquí, Filipinas Esta parte de aquí Vamos a darle Ahí lo tenemos Espérate, creo Vamos a ver Oye Venga, que no quiero embobarme más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, que está llegando Que está llegando Y Uff Uff Que se ha lesionado al llegar Ay, la madre que lo parió Ahora Mira, mira, mira Pero no viene de radar ¿Entendéis? Ay, mira Desde ahí se ve algo De Iro Fuu Fuu Mira, ¿Veis eso que pasa para allá? Dios mío A partir de ahora Voy a mirar el resto Así Es que Es que lo estamos viendo Es que lo estamos viendo Mira, vamos a ver Cómo Se ven en el modo nube Ah, mira ¿Qué es eso? Lo que están creando No es Filipinas Me he pasado para arriba Ja, ja, ja Y ahí pegan Aquí pegan El subidón Lo pegan aquí Y lo pegan allí Recordad La hora Aquí, aquí es Aquí Flipa, flipa, flipa Vamos a verlo así En el modo normal Mira Han bajado la potencia No es todo eso Si, parece que han bajado ahí Han quitado un poco de potencia Lo vemos en el infra Las de Silasha La sentira Pero es que esto está horroroso Lo que pasa es que lo grabó un montón de veces Está grabado Está grabado Ahora vamos a verlo A verlo en el modo radar Me cago en su puta madre Hostia, garrotazo Me lleva En el modo radar No se ve Mira, ¿Veis los rayos? Ataques escalares Son de ataques escalares Mira, mira, mira Como se ve Como una especie de pulsos Para acá ¿Veis? Mira ahí si se ven las rayas De un radar Pero esto está descuartizado ¿Veis? Ahí hay algo Un 5G O algo así Y veis como descuartiza Todo a su alrededor Mira Un radar Es un radar Uy, que barrido Es otro radar ¿Veis como funcionan los radares? No, mira este Mira este Mira que dibujo Más bonito Mira Si lo vemos así Lo vemos Me había entendido Si lo vemos así Lo vemos Lo podemos divisar bien Vamos a darle calla A la cabra Mira, 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 mira Uy, luego lo vamos a ver Todo que vaya que ha flipado Ahora si lo vemos En el modo nube No lo distinguimos ¿Veis? No lo distinguimos No distinguimos Vemos el door Vemos door Ahí se ha visto algo Pero Vemos door Ya está Pero no vemos Cómo se mueve ese door En el modo Visible No vamos a ver un carajo Ahí se puede Divisar Esto Y luego En el modo este Se puede divisar esto Pero era esto Pero era esto Esto y esto Bueno Ahí lo tenemos Dios mío Épico Épico Un vídeo épico Vamos a hacer un barrio ya Casi Al globo completo Este lo he grabado antes Venga, ya está Vamos a dejarlo ahí Ya está Joder Yo me quejo Me cago en mi mula Me quejo de España Pero que sí Que están dando traña Para reventar Los muy cabrones Ay, espérate Pi Pi Que estoy diciendo Para brotar Pi 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 Cabrones Ahí Pi Ahí, ok Ahí